Oye, déjame, que vengo con toda la fuerza del mambo Oye, déjame, lo que has dado cuenta te estoy ignorando Oye, déjame, no quiero tener problemas contigo Oye, escúchame, porque no intentarlo, seamos amigos Yo soy fuerte, yo soy lista, yo soy así, así soy yo, importante Yo soy fuerte, yo soy lista, yo soy así, así soy yo, importante Ja, 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 pa' que lo vea, yo te lo voy a demostrar Ja, 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 pa' que lo sienta, yo te lo voy a bailar Ja, 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 pa' que lo vea, yo te lo voy a demostrar Ja, 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 pa' que lo sienta, yo te lo voy a bailar Dale pa'lante, dale pa' atrás, esta distancia la va a respetar Dale pa'lante, dale pa' atrás, solo si quieres te invito a bailar Dale pa'lante, dale pa' atrás, esta distancia la va a respetar Dale pa'lante, dale pa' atrás, solo, si quiero, te invito a bailar Yo soy puerto, yo soy listo, yo soy así, así soy yo, mi importante Yo soy puerto, yo soy listo, yo soy así, así soy yo, mi importante Ja, 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 pa' que lo vea, yo te lo voy a demostrar Ja, 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 pa' que lo sienta, yo te lo voy a bailar Ja, 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 pa' que lo vea, yo te lo voy a demostrar Ja, 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 pa' que lo sienta, yo te lo voy a bailar Oye, déjame, déjame, que vengo con toda la fuerza del mambo Oye, déjame, que me deje, no te has dado cuenta, te estoy ignorando Oye, déjame, no quiero tener problemas contigo Oye, escúchame, ¿por qué no intentarlo? Seamos amigos Yo soy puerto, yo soy lista, lista, yo soy así, así soy yo, mi importante Yo soy puerto, fuerte, yo soy lista, lista, yo soy así y no es no, aquí decido yo Ha!